En tres meses se quita el paro en mi país. Que me llamen a mí, ¿cómo? ¿Cómo? Liberando el suelo mañana. Eso es lo que tienen que hacer. Vamos a construir el año que viene 650.000 nuevas viviendas en España. Más que Francia y que Alemania juntas. Hay mucha gente que está hasta el cuello, pero no tiene el coraje de decir, dejo de pagar. Si empezara la gente, gente que puede pagar su hipoteca, dejara de pagarle, de metiera a ocupar, yo es que lo aplaudo, tío. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!